¡Hola amigos! Bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y hoy vamos a hacer un platillo tradicional de la ceremonia guatemalteca, a mí me fascina, es uno de mis favoritos, vamos a hacer un jocón, pero ya saben cómo nos portamos aquí en Menú para Todos, aparte de que nos portamos muy bien, siempre le damos un twist a las recetas, así que vamos a hacer un jocón, pero le vamos a dar ahí un par de toques diferentes y también empezamos por saludar al George, ¿cómo estás George? Muy bien Chef, encantado nuevamente de cocinar estas recetas también que nos llevan a diferentes rincones de nuestra Guatemala Chef, hablar de jocón es irnos, no sé, a Huehué, a Quichea, a Quetzaltenango, a toda esa parte del altiplano, entre las montañas con frillito y la neblinita, no hombre Chef, ya me voy, no se puede pasar de departamento a departamento. Lo mejor de todo Chef, imagínate sacando tú mismo tus vegetales de la tierra en un huertito así detrás de casa, no hombre. No nos torturemos George, mejor léete. No nos torturamos. Mejor léete los ingredientes para que podamos empezar a hacer este joconcito que van a ver, está delicioso. Con gusto Chef, los ingredientes para este jocón son una pierna y cuadril de pollo. Además agregamos a nuestra receta un tercio de taza de culantro, también una taza de espinaca, agregamos 8000 tomates, incorporamos una taza de arroz, además una papa, un pimiento verde, dos dientes de ajo, agregamos un tomate, dos cebollas y como siempre la sazón del chef con sal, pimienta y sin duda alguna Chef, nuestro mejor aliado, aceite mazola. Claro que sí, porque para mazola tu salud es importante George. Cocinar es una actividad ideal para pasarlo en familia y además cuando cocinas tú controlas lo que comes y es más económico. Escoge recetas fáciles donde puedas asignarle una actividad a cada miembro de tu familia, con productos y alimentos que tengas en casa y sobre todo cocina con mazola, 100% natural, que cuida tu salud y la de tu familia. Para mazola. Ay, perdón, ya me metí. Ya te metiste. Para mazola tu salud es importante George. Es que para que dijeras que no está mazola, no estamos solos Chef. No estamos solos. Por eso fue que me metí. No había finalizado Chef. No hombre, es que yo ya quiero que te pongas manos a la obra también para degustar de este cocón Chef que nos que nos encanta y además que ya estoy viendo que tienes también arrocito ahí ya previamente cocido. Estoy imaginando esa salsita bañando el arrocito, no. Mejor ya no digo nada, avanzamos. Empecemos. Bueno, lo que voy a hacer es cortar un poquito los vegetales así se cocinan más rápido. Ustedes en casa van a tener mucho más tiempo que yo, así que ustedes lo pueden hacer como tradicionalmente se hace, que siempre se pone casi que entero el tomate y todo esto para... Pero yo acá por cuestiones de tiempo voy a apresurar todo el proceso. Y siempre es más importante, si ustedes tuvieran tomate verde va a quedar mucho más rico. Pero pues acá voy a ponerle nada más un tomate que está bastante madurito. Va a ayudar un poquito a darle un saborón ahí como más fuerte. Pero aquí lo importante es la adición de la espinaca y del culantro al final. Yo después de muchísimos años, George, de hacer pocón. En Huehuetenango vi a una persona hacerlo de la manera en que lo hago yo ahora, ¿no? Dejo cruda la espinaca y el cilantro, lo pongo en la licuadora y después echo los vegetales calientes. Se cocina tan rápido la espinaca y el cilantro que no necesita hervir, ¿sí? Y queda muchísimo más intenso en sabor, ¿sí? Y van a ver qué rico queda el color también. Ahora, si después del licuado lo ponemos a hervir, va a perder un poquito el color intenso, ¿sí? Así que, dé ese color intenso ver. Y el giro que le vamos a dar, solemos hacer el pollo hervido para este tipo de preparaciones. Bueno, nosotros hoy le vamos a dar un toque distinto. Le quité la piel, ¿sí? Le quité la piel y lo único que vamos a hacer es, vamos a empezar a que se dore, ¿sí? Solo el ala sí le dejé la piel. Vamos a dejar que se dore, ¿sí? Vamos a ponerle pimienta, un poquito de sal acá. Vamos a agregarle sal a esto. Y vamos a traer el resto de vegetales. Y ahora lo que decías, ¿no? Este giro que le das a tu receta con... Ah, no, todavía quedó en pausa la espinaca. Todavía falta la espinaca. Eso va a ser... Solo la voy a cortar para que se cocine, que se pueda licuar más rápido. ¿Sí? Sí. Oiganme, chef, ¿cuál es el secreto de estas recetas, chef? ¿Por qué es que realmente nos lleva... No se queda únicamente en nuestro paladar y en nuestro estómago, nos llega hasta el alma? ¿Qué fibra es la que toca? No tengo ni idea, George. La verdad es una fibra, como vos decís, que va más allá de lo que a veces no puede... Tal vez la nostalgia. Tal vez que antes esa era la comida que nos daban. Estábamos más acostumbrados a ese tipo de comida. No sé. Creo que eso puede ser lo que pasa, ¿no? Pero vean. Vamos a ver cómo va esto. Aparte, yo creo que está ligado mucho este tipo de comida que mucha gente denomina caliente, George. Que son así calditos, estofados y cosas por el estilo. Creo que va muy ligado con parte de la historia de la humanidad. Recordate que en la época de las cruzadas, la humanidad tenía que ir de un lado para otro. El comercio también, por eso es que descubre Colón América, tratando de llegar a la isla de las especias, que hoy es Sri Lanka. Todo ese comercio que se movía mucho, empiezan a darte potajes y caldos en los lugares o en las ciudades donde eran como ciudades puerto, donde ahí había comercio y todo, donde descansaban las caravanas. Empiezan a dar estos potajes, estos caldos. Y yo creo que por ahí ha de venir ligado el tema de que después de estar caminando dos días, llegar a un lugar y que te atienden así. Creo que por ahí, creo yo, no sé. No, hombre, chef. Y es que sumado a estas recetas, lo que tenemos los guatemaltecos en esta región también del mundo, es que nos gusta consentir a través del paladar, ¿no? De la comida y eso es como algo que no falla en ningún hogar, chef. Y hay de ti si dices que no. Cabal, cabal, cabal. Pero bueno, nos vamos al corte comercial, George, y ahí te vamos a seguir contando un poquito de lo que sé, de dónde viene todo esto y ciertas costumbres que tenemos el día de hoy con el tema de la comida, por qué pasa eso. Así que nos vamos al corte comercial, regresando a terminar este Hong Kong. No se lo pierdo. Bueno, ya estamos aquí de regreso, seguimos cocinando, ya tengo el pollito dorándose, los vegetales están hirviendo, así que vamos a seguir con esta preparación de este Hong Kong. El giro que les decía al principio era precisamente este. Usualmente lo que se hace es que se cocina el pollo y en ese líquido, en ese caldito que queda el pollo, es donde se hace el Hong Kong para obtener más sabor. Acá lo estoy haciendo de una manera diferente, estamos dorando el pollito y cocinándolo a fuego bajo, está a fuego moderado. Si lo pongo a fuego muy intenso, lo que va a pasar es que voy a quemar la parte externa del pollo y el centro, como son piezas con hueso, va a quedar crudo. Entonces me cercioro que el calor llegue al hueso del pollo paulatinamente, por eso lo estoy haciendo a un fuego moderado. Esta hornilla la tengo ahorita en tres. Esta estufa empieza con nivel L, que es bajo, después va de uno a nueve y después del nueve va a lo más alto. Así que imaginen ustedes tres, vendría siendo una temperatura bastante moderada. Bueno, acá tengo la espinaca, así en crudo, la voy a cortar. Y aquí tengo unas papitas que solo las puse en agua, un poquito de sal y eso se va a seguir cocinando por ahí. Vamos a incorporar acá. La espinaca, no sé si quedó por ahí raíz de cilantro, Terry. Vamos a ponerle también un poquito de cilantro a esto, vean. Directo, de una vez. Le vamos a incorporar la raíz del cilantro porque esto le va a dar muchísimo sabor, ¿sí? Gracias, Terry. Un poquito aquí de raíz de cilantro. Esto le va a dar muchísimo sabor y la voy a colar, entonces no va a pasar absolutamente nada. Vean, entonces ahora esto ya huele. Yo lo que hago es lo siguiente, vean. Con una espumadera siempre saco todos los... cuando tengo que licuar cosas como esta, primero con una espumadera, un colador, saco toda la pulpa que necesito licuar. Y después le pongo nada más un poquito de agua, así licuó menos, es mucho más fácil. Básicamente queda bastante espeso, ¿no, Chef? Sí, queda bastante espeso. El agua que está aquí no la desecho, sino que la uso, la uso, pero uso menos cantidad. Usted todo lo aprovecha, Chef, esa es la otra de las ventajas del menú para todos. Todo, todo se tiene que aprovechar, George, no se puede quedar nada fuera. Con dos... Vamos a ver si con estos dos más que es suficiente. ¿De dónde quedó el agua? No, yo creo que sí vamos a usar todo el agua, mira. Vamos ahora con... Esto, vean. Y ahora a licuar. Me da miedo, Chef, porque pareciera que va a tener mucha fuerza, pero no. No, esta tiene moderada la velocidad, así que no pasa nada. Vean cómo va el pollito, se está dorando. Está quedando delicioso. No, hombre, qué tentación, Chef, porque ya solo el pollito dorado ya se antoja también. Sí. Ahí estamos, ¿verdad? Vean el color. Es un color verde intenso. Ahora que licúe bien, lo vamos a pasar de regreso a la olla, lo vamos a colar. Va a depender de la fuerza de la licuadora, qué tan licuado pueda quedar. Esta es una licuadora profesional, entonces va a quedar bastante, bastante bien licuado. Pero le va a dar una textura bastante interesante al recado, ¿sí? Listo, Chef. Listo. No, sí, fue una buena pasada por la licuadora, Chef. Sí, bastante. Quedó bastante finito. Y básicamente ahí está toda la clave, ¿no? Ahí está todo el sabor. Toda la sazón de este jocón. Exacto, exacto. Ahorita me percaté, Chef, que lo liste, básicamente fue un control de calidad también. Sí. Con el olfato, ¿con qué sorpresas podríamos encontrarnos en este proceso? Le falta aroma a cilantro. O sea, si le falta aroma a cilantro, hay que poner un poquito más de cilantro y seguir licuando. Y regresamos y a seguir. Exactamente. Por eso lo olí. Esa era la intención del por qué lo estaba oliendo. Perfecto, Chef. Y si pasara todo lo contrario, un olor muy intenso, ¿o eso no nos puede ocurrir? Eso es bueno, eso es bueno. Ah, qué bueno. Ok. Ahora aquí con el mismo cucharón, vean, vamos a darle vueltas con la parte de abajo del cucharón en este colador. Y esto va a ayudar a que se cole más rápido todo, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cómo vamos de tiempo, George? Vamos muy bien, Chef. De hecho, vamos a revisar nuevamente el famoso calculómetro. De hecho, ahorita podríamos ir a un pequeño receso, Chef. Vámonos a un corte comercial. Yo termino de colar el jocón y cuando regresamos terminamos de servirlo. No se lo pierdan. Muy bien, yo estamos aquí de regreso. Último segmento, último segmento para terminar este jocón. Y entre cortes, estamos hablando con Mayren, acá en cámara, que la papa no va con el jocón, ¿no? No se suele poner, yo he visto que mucha gente le pone algunos vegetales, pero yo le explicaba a él que lo que pasa es que el chef anda de antojo. Y esto es lo que me gusta a mí hacer, la papa, con todos los recados de la gastronomía guatemalteca. Es medio hacer la puré, ¿sí? Aquí en el mismo plato con un tenedor, ¿ven? ¿Y por qué le pongo yo papa a este jocón? Por esto, vean, hago este como medio purecito. Usted recomiéndenos, Chef, díganos. Y vean, un poquito de jocón. ¿Qué vamos a hacer, Chef? Eso es pura maldad. Nos estás atojando ya con estos sabores del jocón. Y ahí sí que el chef anda de antojo, George. Bueno, es control de calidad, recordate que así es como oficialmente hemos llamado a este momento. Desde el punto, sí. Te lo mereces, Chef, has trabajado durísimo. Adiós. Esto, George, se va a platicar. Hemos finalizado esto, pues. Esto está delicioso. Queda perfecto. Vamos a poner de una vez, vamos a empezar a armar acá el plato. El jocón está bien calientito. Vamos a terminar picando un poquito más de cilantro en chiffonade. Vamos a poner primero el jocón. Como esta es una presentación diferente. Y esto, George, sí se presta a lo que siempre platicamos de mezclar el arrocito con las salsitas, con el recado, con cosas por el estilo. Yo no me imagino ni un jocón, ni un pepian, ni unas hilachas sin arrocito. Totalmente, Chef. Y, ojo, tal vez no se han percatado que yo siempre hago arroz blanco, porque yo uso como un acompañante. No quiero como que contrarreste un poquito el sabor de las otras cosas. Y vean con qué cuidado lo hace el chef. Él ya sabe perfectamente que nos está generando conflicto en casa en este momento por el antojo. Y lo hace con tanto cuidado que sin duda alguna... Este es para control de calidad, George. La lista se va a quedar fuera, es para control de calidad. Ah, va, muy bien. Oye, mi chef, en lo que está en este proceso, no sé si quiere que haga algunas preguntas de redes sociales. La actividad ha estado muy intensa. Y ya, aprovechando que estamos al aire, da respuesta. A ver, dice por acá, ¿cómo puedo conseguir, Chef, la salsa de barbacoa o hay alguna forma de hacerla de forma casera? Saluda Rubí Marroquín desde Quetzaltenanco. Rubí, a ver, pues se puede hacer casera, ¿sí? Es un proceso mucho más largo. La industrializada es bastante buena, va a depender de qué marca quieres utilizar. Pero, básicamente, la estructura lleva ketchup, azúcar, lleva muchas especias, pimienta, sal, laurel en polvo, tomate. Hay ajo, cebolla, hay quienes le ponen piña, hay quienes le ponen naranja, hay quienes le ponen agua carbonatada de caramelo, hay quienes le ponen cervezas oscuras. Entonces, va a depender hacia dónde quieren llevar la intensidad de la barbacoa. Por supuesto, algún chile seco o algún chile pimiento o chile morrón que sea rojo. Todo esto cocinado por mucho tiempo a fuego bajo. Esto les va a dar a ustedes pasta de tomate, también le ponen. Pero, la versión más sencilla es comprar la que esté en el supermercado. Hay varias marcas, hay unas que tienen notas ahumadas, hay unas que tienen picantes. Entonces, uno puede ir armando, así que el perfil de sabor que uno quiera. Perfecto, chef. Muchísimas gracias. Ojalá que haya escuchado Rubí Marroquín hasta Quetzaltenango esta respuesta tuya. Totalmente en vivo a través de Menú para Todos. Hay otra pregunta, creo que puede ser respuesta corta. Espero no interrumpirte, chef, porque el tiempo avanza. Ana María Jiménez dice, chef, disculpe, el tempura, como lo realizaste recientemente, chef, el lugar de agua fría puede ser cerveza o mineral. He visto que varias recetas lo utilizan. ¿Podría ser el procedimiento? Puede ser. Lo único que con el tema de la cerveza te vas acercando más a un batido de orli que a un tempura, ¿sí? Pero sí puedes usar, se puede usar la mineral. Por supuesto que se puede usar la mineral. Siempre pueden hacerla partes iguales de harina de trigo con harina de arroz y un poquito de mineral y va a quedar perfecto. Muy bien, chef. Solo un último mensaje aquí viendo redes sociales. Alguien que tiene cuello, chef, dice, me gustaría un pan con frijoles y queso frito. Saludos a todos, en especial al switcher del programa firma Omarcito López. ¿Y quién firmó? Omarcito López. Este no tiene, ya estás perdiendo prestigio, Omarcito. Está bien, uno de estos días vamos a hacer un panito ahí con frijoles para que lo puedan disfrutar. Bien ganado su jocón, chef. Bien ganado el jocón. Pero ahí está, ven, fácil, rápido. Hay un montón de maneras que comentaba también fuera del aire que alguna ocasión hicimos un jocón que en lugar de espinaca le puse un poquito de arúgula. Y quedó bastante interesante el perfil del sabor. Quedó bastante, bastante interesante. Pero bueno, ahí está, un jocón tradicional, respetando los sabores, que es lo más importante. Yo creo que las cocinas tradicionales, lo único que se puede variar puede ser la calidad del producto y la presentación, pero el sabor, el sabor tradicional que tiene un jocón. Tiene que saber a jocón, si no, no estás comiendo un jocón, George. Y cada familia tiene su toque especial, cada familia tiene su tip o su truquito que les dejó heredado la abuelita y eso es lo más bonito de las cocinas tradicionales. Pregunta final, chef. A ver. Con este jocóncito delicioso, me sobra recadito, ¿qué puedo hacer con él adicional, con este recadito de jocón? Tostadas. Muy bien. Tostadas con jocón. Pueden hacer huevitos estrellados en lugar de salsa ranchera. Muy bien. Le ponen el joconcito encima. ¿Qué más podrían hacer? Espagueti, pasta, alguna pasta. Con salsa de jocón. Con salsa de jocón. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer un espagueti con papián. ¿Te parece? Por favor, chef. Va. Anótelo ahí. Es más, de una vez creo que mañana. De una vez. De una vez mañana. Perfecto, chef. Oígame, ya lamentablemente llegamos al final. Este platillo se ve delicioso, chef. Y no podemos despedirnos sin darle las gracias a Aceite Mazola, chef. Porque gracias a Aceite Mazola es que estos platos fuertes se hacen realidad. Claro que sí, George. Porque las comidas más deliciosas y saludables comienzan con Mazola. Cero grasas trans, sin colesterol. Con Mazola no estás sola. Esperamos que lo hayas disfrutado en casa. Si no tomó nota de los ingredientes, no se preocupen. Los esperamos en redes sociales. Ahí encontrará la lista completa. Bueno, los dos de mañana, ya saben, 10 de la mañana, de lunes a viernes, siempre aquí en Guatevisión.